Aquí tenemos a los padres de Miguel Montoya y a Miguel Montoya, Micaela Rubio y Felizardo Montoya. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares, te digo lo que yo siento por todos los lugares. En mi caballo retinto, he venido de muy lejos. Y traigo pito, la invito y con ella estoy contento. Aquí en el parque vienen a la peria de las flores. A ver una rosa uraña que es la dueña de mis amores. Si alguno quiere cortarla, yo la debí se imprimir. Te juro que derrobala aunque tenga tan dinero. Violada va a estar plantada en el huerto de mi casa. Dígale al jardinero que es que venga a ver qué pasa. Chau. 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 Chau.